Ya dejamos a Don Pato en su casa, nos cambiamos de auto y vamos rápido a ir a las cruces para que llegue. Dijo que supuestamente iba a ir a atenderlo porque se estaba muriendo. ¿Ya? Vamos. Don Luis, lo escuchamos recién hablar. Estábamos en la casa del doctor cuando colgó, dijo a Don Pato que usted se estaba muriendo. ¿Cómo está? ¿Yo estoy bien? ¿Se equivocó una vez más en el diagnóstico del doctor Reyes? ¿No te equivocas más? Nosotros estamos arriba, Don Luis. Ya. Vamos a estar viendo todo lo que pasa acá. Esta va a ser nuestra sala de monitoreo y vamos a ver cómo atiende este doctor a unos 5 metros de distancia. A mi espalda se observa a Don Luis, quien de acuerdo a lo que dijo por teléfono Álvaro Reyes, está prácticamente agonizante. Eso es mentira. Ahí, hijo. Atento. Acá va a llegar. ¿Qué se va a acabar? Atento. Acá va a llegar. Van estando. Permiso. Sí, adelante. Anoche transpiró bastante. Está con fiebre. Hay que recordar que él no estudió nunca medicina. ¿Usted me puede jurar por su mamita santa que no comió ñuna hueá? No, idea nada. Como se puede apreciar, es bastante culto para hacer las preguntas. ¿Se ha tomado las agüitas de matico? El agüita de matico, incluso las gotitas que le dio su señora, todo. ¿Está hinchado? Sí, está súper inflamado y sobre todo el lado izquierdo. ¿Qué tenía en el lado izquierdo? Tenía el páncreas. Es como la única cosa que voy a complicar. El páncreas. ¿Qué tenía en el lado izquierdo? ¿Para qué es el páncreas, doctor? El páncreas no puede que no se le para. El páncreas no puede que no se le para. El páncreas inflamado estaría verde o amarillo o fosforescente. Y no está ni verde ni amarillo o fosforescente, por eso ni miro las palmas de la mano. Mueve las manos porque se siente muy mal. Me tospiró. Está con dolor. ¿Está con dolor? Ah, ya, eso es para... No, esto es un oxímetro. Cuando la gente está con dolor... Ya. Empezó... ¿Ya? ¿Y cómo estaba él? Y eso, uno empieza a oxigenar poco. Porque empieza a... Entonces, eso no miente. ¿El dolor es constante o a rato punza? A rato punza. ¿Punza sí? Sí. ¿Vómito? No, acá no. Nosotros también podemos ser médicos. Allí podemos ver por internet los síntomas de la diverticulosis o diverticulitis. Vamos, todo lo que yo le he dicho está sucediendo exactamente lo mismo que le digo yo. Obstrucción intestinal, que la obstrucción intestinal es que se tapa y no puede caer en la caca. Lo ideal es que se atienda lo antes posible. ¿Estamos? Lo antes posible. De última, ¿sabes qué? Yo te hago la orden para entrar por urgencia. Por urgencia, tu mujer va a firmar un pacaré. ¿Cachai, no? Y te van a hacer todas las cosas que te tengan que hacer. Pero no necesitas ir a la plata activa. Después de que te dan el alta recién, te voy a saber cuánta plata hay. Y te digo qué, compadre. La verdad, porque yo lo veo en la práctica. Si podéis pagarlo, pagáis. Si no, quizás ya no le voy a ayudar. Ah, no. Te conocemos ya, Álvaro Reyes. Se va a Santiago. Entra a la media. Se mete al hospital del profesor, que es el primero que está ahí. Se estaciona y entra por urgencia. Y usted le coloca allá, que viene para la cagada, que viene para la cagada. Y el médico particular lo mandó urgente para acá porque allá no están los medios para poder hacer esta cosa rápido como corresponde. Y le va a hacer un certificado médico. Es una orden que yo estoy mandando un papel informándole al servicio de urgencia del hospital del profesor. Ya. ¿Por qué motivo yo lo estoy derivando desde la quinta región para allá? ¿Y por qué motivo solicito que se atienda por urgencia? Se supone que uno tiene que reírse de esto, pero es lamentable que existan personajes como estos que juegan con la salud, que lucran con la salud de las personas y que pueden terminar en caso de daño mortal. ¿Y ahora lo va a dejar con algún medicamento por el dolor? Nada, 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 nada. Es probable que este sujeto no quiera cobrar por los síntomas falsos que le da a nuestro paciente imaginario. Él siente que el caso le quedó grande, entonces va a tratar de deshacerse. Yo hago domicilio, y atiendo la casa, y un pacón. Yo le he atendido a 17 personas. Hoy día 17, hoy que ha tenido pena. 17 personas. Yo sé que hay gente que no tiene plata para pagar las consultas. Y yo le digo, miren, que la plata no sea un impedimento, porque la salud no es algo que privilegie a la gente rica. Ah, qué lindo es el doctor de los pobres. Si usted tiene un pay de limón, cuando tenga un pay de limón, me lleva un pay de limón. Cuando usted tenga un huevo, me lleva huevo. Ella sí, me llevo yo. Debe tener mucha plata el señor Reyes. Obviamente con toda la plata que le ha sacado a don Patricio y a otras 12 víctimas, tan solo a don Patricio, calculamos que le debe cerca de 100 millones de pesos. ¿Y en Santiago trabaja en clínica, hospital? En Santiago la clínica indiza hice mi práctica y me quedé trabajando siempre en la clínica indiza. Mentiras, mentiras, mentiras. Le dice al médico tratante, o cuando usted tenga claro el diagnóstico, ¿me puede decir cuál es el diagnóstico exacto? Usted me llama por teléfono y me cuenta. Me coloca y me pone en qué está la situación allá. Porque si yo veo que no me está gustando lo que le están diciendo, llamo yo directamente para allá y veo que... ¿Qué onda? Porque no... Usted sabe que hay de todo.